Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te mira está prohibido Pensar como te amo es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece en ver tu amanecer Hablar en portugués, aprender a la francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte un beso, nena No te puedo dejar más tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Que ganes con mi amor el alma Y regalarte con mi amor el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Tú ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece en ver tu amanecer Hablar en portugués, aprender a la francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para cantar tus miedos Quiero que no te falte nada Y regalarte mis mañanas Solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Pero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Pero que no te falte nada Solo quiero darte un beso 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 Quiero que no te falte nada Fuerte el aplauso para los chicos Después de tanto luchar pudieron cantar Gracias, chicos Listo Gracias